¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, ¡Cope! ¡Tiempo de Juego! Pepe Domingo Castaño muere de manera repentina a los 80 años. El comunicador ha sido una de las voces más reconocibles de las ondas españolas. Actualmente llevaba a cabo Tiempo de Juego, el programa deportivo de todos los fines de semana en la Cope. Pepe trabajó también en la cadena serie en TV, además de hacer sus pinitos en el mundo de la música, suya fue la tan recordada canción de niña. Tal y como ha indicado la emisora Cope, en su portal digital, el fallecimiento del periodista deportivo se ha producido en la madrugada de este domingo de forma repentina, en el Hospital de la Zarzuela de Madrid, sin indicar más detalles de la misma. Pepe Domingo Castaño ha sido un referente de la radio en España, que acompañó a varias generaciones de oyentes durante muchas temporadas de liga, entre otros muchos acontecimientos deportivos como mundiales de fútbol o juegos olímpicos, con frases míticas como Pepe, un purito, coronita, u, fresquita, u, el talonario, el talonario, talonario bancotel. Al ritmo de la cucaracha, o cantar el Nesum Durme para publicitar una motosierra fueron algunos de los ejemplos de su estilo radiofónico, con el que dejó huella a lo largo de décadas en la cadena serie en Cope, las dos radios generalistas más importantes del país, con carrusel deportivo y tiempo de juego. A su vez, Domingo también contó con una importante vinculación con el mundo de la televisión. El periodista presentó y dirigió numerosos formatos como Biblioteca Joven, a todo ritmo, voces a 45 y 300 millones en TVE, y número uno en la primera etapa de Telecinco, además de ser el tío de los actores Cristina Castaño, la que se avecina, Toyboy, y Nacho Castaño, la unidad, Rapa, Fariña. El locutor también escribió tres libros, prestó su voz para cuatro videojuegos relacionados con el fútbol, y ha recibido a lo largo de su vida importantes distinciones como cuatro premios ondas, dos antenas de oro, un micrófono de oro y el Premio Nacional del Deporte en 2012, entre otros muchos. Se nos va un grande de la comunicación y de la radio, que nos hizo estar pegados cada domingo en la cadena COPE en tiempo de juego. Su carismática simpatía y su buen humor en la radio, ya no lo volveremos a escuchar, pero siempre nos quedará en el recuerdo esa voz tan mítica de la radio. Desde este humilde canal mandamos nuestro gran sentido, pésame a todos sus amigos y familiares. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.